¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto no son luchadores profesionales, aparte de ser luchadores piratas y quererse creer de la fama de los dinamita, todavía no tienen la educación para nomás enfrentarse arriba del ring y así va a ser siempre que los topemos. Es más, ni gana nos da de toparnos con la piratería porque aquí la gente sabe quiénes son los verdaderos dinamita y nomás está Universo 2000 Jr., hijo de más cariño 2000 y la NGD, Sansón, Cuatrero y Forastero. Dejan ahí las palabras de que van a avisar la adenamita. Pues mira, para empezar, en nuestra casa no omitimos copias ni piojero. Y en segundo término, dice que pegamos permiso. Aquí estamos, cumplimos con profesionales. Que les arde, que en su casa les demostramos quiénes son sus padres, quién es la NGD, lo dejamos sangrando. Imagínate, en mi casa lo hago trizas. Las palabras sobran. La gente que se quiera topar, que se quiera dar cuenta, se desita aquí y donde sea. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.